Death Stranding se ha mostrado con un extenso trailer repleto de gameplay y del que pudimos extraer multitud de información. Además, Kojima Productions ha facilitado todo tipo de detalles sobre el videojuego para que despejemos muchas de las dudas que teníamos hasta la fecha. Es por ello que vamos a repasar con todo detalle lo que sabemos sobre la nueva obra de Hideo Kojima. Death Stranding ha sido presentado desde su inicio como un juego diferente y único en su especie. En él viajaremos a un futuro distante en el que la sociedad parece haber colapsado tras una serie de eventos desconocidos, las ciudades se han derruido y son vestigios de un pasado casi remoto. Tras el caos, los seres humanos se refugian en la tecnología, pero se encuentran perdidos y completamente aislados. En este sentido, Death Stranding es un tipo de juego de acción donde el objetivo del jugador es volver a conectar ciudades aisladas dentro de una sociedad fragmentada, llevando en sus manos algo que podría cambiar el destino de la humanidad. En esta aventura encarnaremos el papel de Sam Porter, protagonizado por Norman Riggs. El enfoque que han querido dar a nuestro protagonista es seguramente uno de los puntos claves del título, ya que no somos un soldado ni un héroe, sino simplemente un trabajador, que se ve abocado a aceptar un encargo más grande de lo que nunca hubiese imaginado, algo que ofrece multitud de posibilidades, tanto narrativas como jugables. La organización Bridges está formada por distintos personajes. Uno de ellos es Mama, una ingeniera que trabaja en la empresa y que parece contactar con los seres sobrenaturales. Guillermo del Toro interpretará a Deadman, uno de los líderes y directivos de Bridges. Entre otras caras conocidas, encontramos al director Nicolas Windingref como Herman, un científico que comprende el funcionamiento del Reino de la Muerte. También tendremos a Lindsay Wagner como Amelie y Lee Asidu como Fragile. En el caso de Amelie, adolece de un vínculo casi etéreo y sentimental con Sam, pero que todavía no alcanzamos a comprender. Por el contrario, Fragile parece ser la ayuda del protagonista en términos físicos y terrenales, una guía imprescindible en un mundo que se descompone. Aunque el argumento sigue siendo un misterio, Kojima abordará con su particular visión temas muy actuales como la desconexión del ser humano como individuo y como sociedad, con la predominancia del paradójico aislamiento en una sociedad cada vez más conectada y vinculada por los dispositivos electrónicos e internet. Sin duda, temas muy interesantes que hacen más atractivo al videojuego. En Death Stranding tendremos que cruzar un enorme yermo plagado de tormentas y anomalías dimensionales, así como múltiples accidentes geográficos y condiciones climatológicas adversas. Aquí tendremos que llevar nuestra carga de un lado a otro de Norteamérica, sopesando en todo momento la mejor ruta a seguir. También deberemos proteger nuestros cargamentos de los bandidos, así como de otros enemigos, todo ello mientras intentamos no despertar la atención de las criaturas sobrenaturales, que parecen haberse colado en nuestra propia realidad. Para los viajes también usaremos una moderna moto, que nos permite cruzar con rapidez las enormes llanuras, pero también nos veremos obligados a ir a pie. El sigilo será muy importante, por lo que buscar vías alternativas será imprescindible para evitar llamar la atención. Por su parte, el sistema de combate, además de tiroteos, incluirá ataques cuerpo a cuerpo, haciendo gala de un enorme realismo y una gran variedad de movimientos. Continuando con las amenazas encontramos a Higgs, protagonizado por Troy Baker, el líder errante de una organización terrorista conocida como Homo Demens, que parece obsesionada con destruir cualquier vestigio de civilización. Estos posiblemente serán los villanos tradicionales del juego, capaces de controlar el clima e invocar a los misteriosos seres sobrenaturales que nos pondrán las cosas todavía más complicadas. Estas criaturas invisibles e intangibles tendrán una presencia muy importante en el argumento y planteamiento jugable de la aventura. Los seres aparecerán precedidos de una lluvia conocida como Bete e intentarán asediarnos y atraparnos con sus retorcidos hilos y líquidos de tintes oscuros. Parece que el enigmático bebé, conocido como Bridge Baby, tendrá un papel fundamental al detectar la presencia de peligros. Además, el videojuego no tiene pantalla típica de Game Over, ya que cuando muramos apareceremos en una dimensión invertida, en la que tendremos que buscar una manera de volver al mundo de los vivos. Nuestro paso por esta realidad no será fácil y parece que tendremos que pagar un cierto peaje. No se ha especificado que será, pero puede que aquí nos encontremos con personas que hayamos matado en la otra realidad o que el juego nos penalice de alguna forma. En este ámbito, y cuando hablamos de la realidad mortuoria, parece que Cliff, protagonizado por Mads Mikkelsen, tiene la habilidad de levantar y comandar a los muertos, además de estar unido de alguna manera a nuestro protagonista. Uno de los lemas del juego es la colaboración entre jugadores. En este sentido, se ha confirmado que el juego tendrá una especie de online asíncrono. De esta forma podremos ayudar y ser ayudados por otros usuarios, sin cruzar nuestros caminos, por lo que hay que dejar claro que no aparecerán en la partida, pero si mandarán recursos, compartirán lugares seguros o marcarán rutas. Más allá de la temática, los espectaculares gráficos del Decimanjin o sus lecturas a nivel de guión. Lo más importante es que el título llegará muy pronto en exclusiva a Playstation 4, el 8 de noviembre de este mismo año, y además lo hará, según nos ha podido confirmar la propia Sony, con doblaje al castellano. Quizás no sea un videojuego del agrado de todos y puede que su ambicioso concepto se vuelva en su contra, pero los debates prometen ser apasionantes y tenemos muy claro que Hideo Kojima es uno de los grandes creativos de la industria y que su vuelta es sin duda una de las noticias del año. ¡Gracias! ¡Gracias!